Bueno, volvemos al tercer y último bloque La gente del CIRCOM Yo creo que ha tomado nota que ya son jornadas Con ese, ¿no? Porque esta es la segunda y viene una más Que no se la pueden perder Así que están dejando el listón, como dicen acá en España Muy, muy alto Y quién mejor para cerrar el día de hoy De lujo para repensar Las transformaciones y el impacto Que está teniendo esta pandemia En la comunicación y en las organizaciones Que nuestra querida Adriana Amado Adriana Amado, bienvenida Gracias por acompañarnos Gracias por hacernos un hueco En tu apretada agenda y mediática Que es un lujo, la verdad Que te podamos robar una hora para compartir Con los cordobes Gracias, gracias a ustedes Por darme la oportunidad de practicar Un poquito de que se me contagie el cordobés Para el resto del día Y de... Yo te invierto la idea Gracias por pararme un ratito A convertir con gente tan calificada Estas cosas que nos gustan Que siempre aprendo mucho más De lo que les puedo compartir Así que gracias a todo el circón Y gracias a toda esa audiencia Que veo que se quedó ahí atornillada Desde temprano Así que doble mérito Para el circón Genial Te cuento que todo lo que se está Recaudando con las jornadas Va a ir para la Fundación Hombre Nuevo Así que esto también Tiene un fin solidario Gracias a todos los que nos están Acompañando A todos nuestros sponsors A las casas de estudio Y a las universidades Y por supuesto a todos ustedes Que hacen posible Las jornadas número 11 De actualización profesional Adriana Además de Tener la generosidad Como han tenido Las dos anteriores ponentes De hacerse preguntas De compartir Eso es de una humildad Y de una generosidad terrible Cuando un investigador Un profesional Un experto de la talla Y la trayectoria Que tienen las tres panelistas de hoy Se hacen preguntas Y ella hoy Nos ha dicho que nos quiere escuchar también Así que los invitamos A que en el chat Vayan poniendo sus preguntas Sus dudas Para hacer también Esto mucho más interactivo Y nos pide también Que los queremos ver En la medida de lo posible Vamos a prender esas cámaras Para hacer una foto grupal Y empezar ya mismo Con la charla de Adriana Así que a ver esas cámaras Atento a la técnica Para poder tomar la foto De todos los que nos están Acompañando Desde distintos rincones ¿Está esa foto? Genial, genial Me dicen que sí Bueno, muchísimas gracias Muchísimas gracias Empezamos entonces Adriana nos acompaña Desde Buenos Aires Ella es doctora De ciencias sociales Por Flaxo Ha sido formada Se ha formado Es licenciada en letras Por la UBA Pero algo que me encanta Es que es divulgadora Científica Divulgadora De comunicación pública ¿No? Y del periodismo Además hoy Una prestigiosísima Analista social De esta realidad Tan compleja Que nos pasa ¿Sí? Es profesora En toda Iberoamérica Investigadora También De la red De periodistas En el mundo ¿No? Por la UADE Donde también imparte Docencia Y sobre todo Una cosa también Muy linda Del trabajo Y la trayectoria De Adriana Es que es una Activista cívica ¿No? Ella lidera Info Ciudadana De la cual También ha formado Parte Nuestro querido Leo Baez Un enorme Recuerdo Y abrazo Para el gordo Como tanto Nos gustaba decir Que este año Nos dejó Pero que ha militado Junto con Adriana Y ha aprendido De Adriana Porque se cansaba De elogiarla Ese amor Por el tercer sector Por la comunicación Con propósito Por la comunicación Social ¿No? Y también Adriana Nos acompaña Desde su trabajo Desde Poder Ciudadano Y muchísimas otras Actividades Que hace Que yo no sé Cómo hace Para además Estar en la tele Todos los días Y hacer tanto Ser tan activa En redes Y además Aportar cosas Tan interesantes Así que Adriana Todo tuyo Esta hermosa audiencia Que nos acompaña Y bienvenida Y gracias Por ser parte De las jornadas De actualización Profesional Del CIRCOM Desde Córdoba Argentina Bueno, gracias Lograste emocionarme Con la mención Del querido Leo Con el que Trabajamos tanto Justamente para esto Creo que el tema De la divulgación Es el eje De lo que tenemos Que hacer Con la comunicación Fíjate que había Divulgadores De matemáticas Había divulgadores De historia Había divulgadores De ciencia política Y los divulgadores De comunicación Son más difíciles De encontrar Porque la comunicación Es algo transversal Justamente En esa lógica De divulgación Dio la casualidad Fíjate vos Ellas decían Que no querían Ser pronosticadoras Yo no voy A ser pronosticadora Yo les voy A contar Porque yo vengo Del futuro Entonces Les voy a contar Qué es lo que Vi allá Porque cuando Yo estaba En las redes sociales Durante todos Estos años Y hacía Videos Y hacía Cosas Mis colegas Me decían No, nosotros Nos gusta Lo presencial Nosotros Nos gusta El libro De papel Nos gusta Los diarios Nos gusta Esto Y yo estaba En cierta soledad Allá En las redes Ahora que se vinieron Todos Y ya esto es una Promiscuidad Porque no salimos De los zoom No salimos De las pantallas Yo quisiera Hacerles unas reflexiones De lo que aprendimos En todos estos años En este espacio Que hoy está estrenando Casi todo el mundo Y creo Que Se puede resumir En En Tres ejes Y que solo Se los quiero mencionar A los efectos De abrir después La discusión Y de Discutir después Si quieren Los participantes Algunas de las cosas Que yo menciono En la nota Digo Y así lo hacemos Verdaderamente Interactivo Porque Si no Nos quedamos En un plano Que es el plano De La difusión Que es en donde La comunicación Se ha Estuvo mucho tiempo Muy cómoda Y en donde Hoy es desafiada Desde otra cuestión Que tiene que ver Con la conversación Ale decía Que cuando me vio Mirando el teléfono Me dijo Está repasando Las notas Y no estaba Repasando las notas Sino que estaba Justamente viendo La conversación Alrededor de la nota Esta que yo les decía Que tiene que ver Con los consumos De las pandemias Parte de mi trabajo Me Viene De De lo que me aportan Las redes sociales Como comentario Es decir Que el desafío Es Superar La pantalla Y convertirla En una conversación Esto Nosotros Lo hacemos Naturalmente Porque cuando hablamos Con las seres queridos Cuando la pandemia O la cuarentena Nos dejó encerrados En casa O nos dejó varados En un lugar Necesariamente Reconstruimos La afectividad A partir De la pantalla Y de la conversación Del whatsapp Descubrimos Que había Cosas Que generalmente Tienen que ver Con los grupos Las mamis de cola Y todas esas cosas Que nos Irrumpen En el teléfono Pero que había Ciertas cuestiones Que eran tan vitales Que casi Teníamos Un Un sacudón En el cuerpo Cuando sonaba La campanita De De estar Esperando El mensaje Del ser querido La ratificación De que la otra persona Estaba bien De que recibió Lo que habíamos Mandado Es ese vínculo Vital Intenso Simétrico El que Constituye Las redes sociales Si en las redes sociales Ustedes estaban Haciendo Retweet Trending Top Y todas esas cosas Olvídense Eso es La pantalla Eso es La reinvención Que hizo El siglo pasado De estas tecnologías Del siglo XX Pero lo que nosotros Tenemos que comprender De las tecnologías Del siglo XX Es justamente Lo que experimentamos En la pandemia Es decir Esa comunicación Intensa Porque no había Otra forma De hacerla Y entendiendo Que Esto ya no es Una cosa Momentánea Sino que ya vamos Viendo que esta es La nueva Anormalidad Y a mí me gusta Llamarla Anormalidad Porque no es Que la normalidad Anterior Va a ser Reemplazada Por una nueva Normalidad La normalidad Va a ser La anormalidad Permanente Es decir Todo el tiempo Va a llegar La vacuna Y va a venir Otra cepa Y nos vamos A dar cuenta Que las vacunas No duraban Lo que duraban Las otras vacunas Es decir Todo el tiempo Vamos a estar Corriendo El parámetro Y eso Y eso tiene Y eso tiene que ver Con que Toda esa lógica De armar Un plan De difusión Que era El centro De la comunicación Institucional Ya no va a ser Posible Porque Porque Vamos a armar Planes Para que Nos los Desbarate La realidad Todo el tiempo Así en lo personal Como en lo público Y como en lo social Y como en lo institucional Entonces Coincido Con Con lo que Dijeron Mis dos Colegas De que Lo que se Necesitan Son Estrategas Gente Con La Flexibilidad Suficiente Para poder Adaptarse Todo este Tiempo La buena O sea La primera Característica Es que De la Difusión Pasamos Al Sistema De la Conversación Y es una Conversación Que tiene La segunda Característica Que no Es local Sino que Es global Y es global Porque es Potencialmente Global Y esto es una Buenísima Noticia Para Muchos de Ustedes Que hasta Hace poco Se sentían Viviendo En comunidades En comunidades Que eran Periféricas A lo que era La 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 Publicidad O la Comunicación Mainstream Y creo que Ahí La 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 pandemia Nos enseñó Que era Lo local Esa articulación De lo local Con lo global En Mercado Libre Digo Cuando todos Tuvimos que Dejar De Esperar Viajar A comprar Algo ¿No? Como Pasaba Mucha Gente O Esperar Que lo Trajeran A la Ciudad Empezamos A ver Que podíamos Comprar Cosas Y que nos Llegaban A casa Y que nos Llegaban Bien Y eso Empezó A conectar Pequeños Productores Con Grandes Compradores Con Grandes Compradores En el sentido Que la Multitud Y esa Es otra Otra Nueva Otra Nueva Un nuevo Concepto Que trae La pandemia ¿Sí? La inteligencia De las Multitudes Mientras Que en el Parámetro De los Medios Masivos Las masas Eran Tontas Y Manipulables Y todas Esas cosas Que hemos Aprendido En nuestras Teorías De las Comunicaciones De los Efectos Poderosos Las multitudes Tienen Inteligencia Y tienen Inteligencia Que se Traduce En grandes Datos Que nos Van Mostrando Inquietudes Que nos Van Mostrando Comportamientos Y esta Es una De las Cosas Que yo Saqué Que es La que Compartí En la Nota De la Nación Hoy Esos Grandes Datos Esas Grandes Tendencias Nos Confirman Que la Sociedad Estuvo Mucho Más Adelantada En lo Que es La Comunicación Que los Comunicadores Mientras El Comunicador Le Dio Digamos El Comunicador Gubernamental Institucional Y Académico Es decir Las tres Grandes Instituciones De la Pandemia Se Limitaron A la Catástrofe Y Todas Sus Comunicaciones Tenían El Encuadre De Del Peligro De De La Restricción De Un Mensaje Casi Paternal Quédate En Casa Como Si Me Dijera Nena Quédate En Casa Y Eso Lo Repetía El Gobierno Y Lo Repetían Las Empresas O sea Hasta La Lavandina Me Decía Que Me Quedara En Casa Soy Yo La Que Te Puedo Cuidar O sea Eso es Casi ¿No? Fíjense La Asimetría De Sociedad En Un Digamos En Un Lugar De Víctima Que Tiene Que Ser Protegida ¿Y Qué Hizo La Sociedad Mientras La Comunicación Institucional Era Catastrófica Y Formal Y Así Como Seria Empezó A Buscar Cosas Que Lo Conectan Con Lo Vital Aumentaron Las Consultas De Recetas Y El Pan Se Convirtió En Una Tendencia Mundial Receta Para Hacer Pan Sin Levadura El Pan De Masa Madre Que Levante La Mano Aquel Que No Haya Pasado Por Lo Menos Por La Tentación De Hacer Masa Madre O De Saber Que Era Que Todo El Mundo Estaba Haciendo Pan La Situación Nos Conectó Con Lo Con Logareño Pero Con Logareño De Una Manera Que Nos Articulaba Con El Mundo De Nuevo Este Juego De Local Global De Pronto Abrimos Nuestras Casas Estamos Compartiendo Todos Desde Nuestra Esquina Intimísima Ahí Le veo A Lale Las Cosas Que Me Hicieron Recordarme Esta Día En España Esa Estética Esos Azulejos Estoy Sabiendo Algo De Alejandro Que No hubiera Sabido Si Este Encuentro Hubiera Sido De Lo Normal De Lo Habitual Y En Esa Articulación De Lo Global Nos Conectamos Con Nuestra Casa Muchas Personas Dejaron De Pensar Que La Casa Era La Estación De Servicio Donde Cambiaban La Ropa Comían Algo Dormían Y Salían De Nuevo Al Mundo Empezaron A Darse Cuenta Que Tenían Una Casa Algunos Tenían Una familia Hay Gente Que Descubrió Que Tenía Hijos Con Los Que Convivía Hace Años Pero Que No Sabía Que Hacían Los Hijos No Sabía Que Iban Al Colegio No Sabía Que Había Que Hacer De 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 Este Redescubrimiento De Lo Intimo Está Reflejado En Los Grandes Datos De Consumo De Youtube Argentina Este Es Un Dato Hermoso gente Argentina Es Récord Mundial De Búsquedas De Videos Búsqueda De Meditación Y La Búsqueda De Yoga Díganme Si eso No Es Inteligencia Colectiva Mientras Era Muerte Y Destrucción Hacia Afuera La Gente Dijo Ok Relajemos Conectémos Con El Eje Propio Y Esto También Muestra Digo También Para Mí Es Una Buena Noticia En El Sentido Que Esta Vitalidad De Desarrollar La 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 Lo Que Necesitaba Para Hacer Mejor Mi Entorno Y Para Mostrar Ese Entorno Hacia El Exterior También Está Mostrando La Rapidez Con La Que La Gente Se Alfabetizó Pensábamos También En Este Tipo De Foros Que La Alfabetización Y Que Teníamos Que Desarrollar Programas Y Que Teníamos Que Hacer Y Que Era Largo Plazo Y Que La Gente Mayor No Se Iba A Meter En Esto Y En Una Pandemia Dos Meses Ya Estaban Todos Con Zoom Ya Estaban Todos Aprendiendo A usar El WhatsApp La Abuela Que No Quería Saber Nada Cuando Se Dio Cuenta Que Que Nos Enseñó La Pandemia Y Que Me Hizo A Mí Aprender Una Nueva Palabra Que La Que Estoy Fascinada Y Ustedes Comprenderán Que Tenga Necesidad De Usarla Porque No Se Usa Habitualmente Que Es Longanimidad La Longanimidad Como Su Etimología Lo Dice Es La Grandeza De Alma Nosotros Hablamos De Magnanimidad Que Tenía Que Ver Con Ese Modelo Asimétrico En Donde Uno Es Magnánimo Con Otro Pero Ser Longánimo Es Ser Longánimo Nosotros Para Con Nosotros Lo Que Se Llama Resiliencia En Un Término Que Se Toma Prestado De La Física El Español Tenía Una Palabra Que Justamente No Usamos Porque No Habíamos Reflexionado En El Valor De Tener Grandeza Y Flexibilidad De Alma La Sociedad Mostró Que Tenía Flexibilidad De Alma Para Aceptar Restricciones Para Hacer Cambios Drásticos Para Cerrar Sus Negocios Y Perder Mucho Dinero Algunos De Los Cuales Todavía No Saben Cómo Los Van A Recuperar En Pos Del Bien Común Eso Es Longanimidad Y No Todavía Hemos Dado Aplausos Para Los Médicos Hemos Dado Aplausos Para La Fuerza De Seguridad Pero Todavía No Conocimiento Como Sociedad A Los Generosos Que Fuimos En Estos Tiempos Y Generosos Al Punto Tal Como Contaba María Parecida Que Muchos Pusieron De Su Bolsillo Para Generar Conexiones Para Generar Un En Su Casa Para Compensar Por Sí Mismo Lo Que El Sistema No 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 Aportaba Entonces Creo Que Esto Nos Da La Pauta De Estas Tres Cosas Que Son Tres Transformaciones Que Les Decía Que Vi Que Pasaban En El Futuro Y Que Ya Son El Presente Que Es Longanimidad Antes Que Estructuras O sea Que Los Planes De Comunicación No Tienen Que Ser Una Estructura Rígida Sino Que Tienen Que Tener La Flexibilidad Suficiente Para Entender Lo Que Va Pasando Entonces Muchos De Estos Insumos Que Necesitamos No Los Vamos A Tener De Grandes Encuestas De Opinión Que Hay Que Hacer Y Que Hay Que Procesar Y Que Siempre Me Dan Una Una Foto No Un Poco Desfasada En Tiempo La Conversación Social Me Da La Pauta De Lo Que Está Pasando El Meme Me Da La Pauta De Si Se Burlan De Mi Mensaje O Lo Entendieron Mucho Necesitamos Menos Mensajes Y Más Conocimiento Y El Conocimiento De Nuevo La Sociedad Nos Dio La Lección De La Pandemia Empieza Por El Autoconocimiento Y Así Como La Gente Se Daba Cuenta Que En La Incertidumbre La Única Certeza Es La Que Me Puede Dar Mi Serenidad Y Tranquilidad Creo Que También Los Comunicadores Temos Que Hacer Om Par Un Y Relajarnos Porque La Única Manera De Enfrentar Esta Sociedad Tan Hostil Y Tan Cambiante Solo Lo Lograremos Con La Con El Autoconocimiento Con El Conocimiento De Mi Entorno Para Después Poder Compartir Conocimientos De Vida Creo Que El Hecho De Que Los Tutoriales Sean El Segundo Consumo En La Pandemia También Nos Muestra Que La Gente Está Ávida De Aprender Estas Nuevas Cosas Les Decía Más Longanimidad Y Menos Estructuras Más Conocimiento Y Menos Mensajes Y Más Vivencias Y Menos Pensamientos Lo Que Nos Mostró La Pandemia Es Que Salimos Del Plano De Lo Simbólico Los Mensajes Ya No Son Solo Símbolos Los Mensajes Son Vivencias Son Emociones Involucradas Yo No Puedo Solo Quedarme En Lo Que Dije Y En El Análisis Que Dije Sino Que Tengo Que Entender Las Reacciones Y A veces Entender Las Reacciones Es Muy Duro Porque Como Le Decía Participar En Las Conversaciones Lleva Un Tiempo De Aprendizaje La Primera Reacción Es Ir Con Toda Mi Emoción Acumulada Y Expresar Mi Indignación En Las Redes Sociales Cuando Yo Veo Gente Que Insulta Digo Pobre Gente Esta es La Primer Fase Tengo Que Tener Paciencia Y Ser Generoso Para Ayudarlas A Salir De Esa Primer Fase En Donde La 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 Red Es Catártica Es Impulsiva Lo Mando A ver Los Vídeos De Yoga Que Son Éxito En La Argentina Que Se Relaje Un Poco Y Después Empezamos A Conversar Pero La Única Manera De Conversar Es Que Yo Además Esté Relajada Y Sea Respetuosa Entonces También Esa Vivencia De Serenidad Esa Vivencia De Compartir Cuando Yo Transmito Que Soy Eso No Que No Digo Que Soy Eso Lo Transmito Mi Performance Yo No Puedo Decir Que Soy Una Empresa Líder Si No Me Comporto Como Tal No Puedo Decir Que Soy Una Empresa Que Escucho A La Sociedad Si Todos Los Teléfonos Que Tengo Para Que Me Conecten Están Ocupados No Puedo Decir Que Soy Una Empresa Del Siglo 21 Si No Reviso Las Redes Sociales Y No Comparto El Tono De Las Redes Sociales Creo Que Está Creo Que Ale Suficiente Para 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 Abrir El Debate Y Para Y Hacer Lo Que Digo Que Hay Que Hacer O 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 Decir Que Hay Que Conversar Si No Escuchar Y Conversar Muchas Gracias A todos Lo Primero Que Estamos Pidiendo Es Que Te Retiren El Pasaporte Así No Viajes Más Al Futuro Y No Nos Liguen Más La Cabeza Que Ya Tenemos Porque Ustedes Tienen Todo El Verano Por Delante Para Dislutar Toda Esta Interpelación Y Pensarlo Porque Realmente Yo No Sé Me Imagino Que La Audiencia Se Está Agarrando La Cabeza Que Maravilla Que Maravilla Creo Que Tu Editor Ya Tiene El Título Para Tu Próximo Libro Me Encantó La Palabra Me Encantó Que Hayas Rescatado Esa Palabra Ese Concepto Tan Fuerte Así Que Ahí Tenés Libro Y Ahí Tenemos Más Adriana Para La verdad Que Me Encantó Muchísimo Tengo Un montón De Preguntas Y Lo primero que se me ocurre es ¿Qué tiene la comunicación institucional O las relaciones públicas Para divulgar Científicamente Dejo un ahí La segunda En tu próximo viaje al futuro Por favor Decinos Si hay una era Post-tecnología Porque Hoy hemos hablado mucho De esto de rescatar lo humano Vos lo has dicho Esto de la meditación De la masa madre Que yo Admito que lo hice Admito que lo hice Hay una Hay una Hay una Post-tecnología Hay una era Post-tecnología Porque ahora la tecnología Está en todos lados En lo social En lo educativo En lo laboral Digo Nos podemos Podemos empezar a hacer Futurología O en escenarios Cuando Que nos cansemos Y entonces las marcas La comunicación Digo Para que no nos pierden los dedos Como decías recién De que los comunicadores Estamos llegando tarde A lo que la comunicación Va a resolver ¿Sí? Y otra cosa Que me ha fascinado Es esto de la inteligencia De multitud Porque estamos Hablando mucho Lo decía De ella recién Del big data De las automatizaciones De aplicar inteligencia A lo que Los datos La información Las relaciones Las comunidades De generan Pero al menos Yo no había Recalado En pensar En que En realidad Hay una inteligencia En cómo esas Multitudes Se están moviendo ¿Sí? Quizás las hemos Subestimado Creíamos que Controlando la tecnología Las íbamos Las íbamos A dominar Y subestimar ¿No? Eso porque Digo Porque quiero Darle paso A un montón De preguntas Que están llegando Por acá Y de agradecimiento Y de felicitaciones Dice Adriana Hace unos años En Córdoba Decía que la comunicación Era Uno a uno Al instante Y a la vista De todos Lo dice por supuesto Cristian Fonseca Que es un gestor De eventos Este Maravilloso profesional Que tenemos En Córdoba Y bueno Dice Hoy ¿Qué le cambiamos O qué le agregamos? Bueno Gracias Cristian Por dar Dar cuenta Que yo estaba En el futuro Cuando estaba hablando Ahí Me escuchaba Decir Esta loca Esta porteña ¿Qué viene Decir esto? Dije Yo sabía Yo sabía Que iba a pasar No tanto como eso No Bueno Gracias por tus conceptos Y te voy a hacer Esos tres en uno Fíjate que en esa lógica De Estructurar Todo Y controlar Que creo que es El paradigma Que tenemos que abandonar Porque lo que Estamos aprendiendo Es que no controlamos Nada Y eso ya lo escribió Ulrich Beck Falleció este año En Hace más de 20 años 30 años Habló de la sociedad Del riesgo Lean ese libro Es un libro También profético Porque él dijo Ya están No controlamos Nada más Lo que vamos Digamos Ya no nos No nos estructuran Las clases sociales Nos estructuran Los riesgos Que enfrentamos Y los riesgos Que enfrentamos No distinguen clases Obviamente Que la pandemia Ha sido mucho más dura Con los países más pobres Pero No hubo países Que estuvieron Por fuera del riesgo De la pandemia Y esto nos ilustra Esta lógica Entonces también Fuimos A las multitudes Con ánimo de control Y incluso Y esto es creo que La gran deuda Que tiene la academia Nos pasamos años Demonizando Lo que no podíamos explicar Entonces como no podíamos Entender el Big Data Decíamos Es malísimo Nos van a controlar Olvídense Le aplicamos al Big Data Lo mismo que le decíamos De la televisión Y de las industrias culturales Que nos iban a manejar Digo Esto era trasladar Esos conceptos ¿No? Que ni siquiera Pudimos demostrarlos En el paradigma De lo masivo A Lo informacional Y lo que nos está planteando Esta era Es que No es que nosotros Tenemos que usar El Big Data Porque La prueba Que no se puede usar El Big Data Es que las plataformas Que se supone Que tienen todo Y saben todo No logran Saber Que yo estaba poniendo La avenida Brasil A 10 cuadras De mi casa acá Y no que me estaba Queriendo hacer Ir de vacaciones A Brasil Entonces me mandan Mensajes de vacaciones A Brasil Cuando yo no pienso Ir este año A Brasil O sea El Big Data Controlado Es sonso O peor Yo hice una compra Y después me siguen Mandando dos semanas Después Ofertas De la misma Del mismo producto Además para amargarme Porque seguramente Va a aparecer uno Más barato Que lo que yo compré O sea No me están colaborando No están manejando Esos datos Terminemos de decir Que las grandes plataformas Saben lo que hacen No saben Me mandarían un aviso De algo que yo Compro Desde el Desde el Click Y no pasa Lo que están Lo que hace la ciencia En este momento Es entender Las multitudes A partir del comportamiento Etológico De otras multitudes En la naturaleza Como por ejemplo Los estorninos Y descubrió Que el comportamiento En redes sociales Se parece mucho A los vuelos De los estorninos Estos pájaros Que emigran En grandes bandadas Que Usan Para guiarse Los ocho Pajaritos De alrededor No hay un líder Son bandadas Sin líderes Eso es fascinante Para lo que es También la planificación De la comunicación Porque no hay líderes De opinión Se terminó eso Lo que tenemos Son Gente Que en sincronías Va haciendo cosas Creo que las marchas De este año Tienen mucho que ver Con esas sincronías Y claro Desconciertan A los analistas Porque dicen Bueno ¿Quién las lidera? Hay un partido atrás Hay un alma mater Ahí están los trolls rusos Moviendo eso Necesitamos ponerles lógica Porque no entendemos A las multitudes Pero los estorninos Hacen viajes Kilométricos Pasan a veces De continentes Encontrando su camino Buscando Los estorninos Los van a ver Vos en España Las vas a ver Esas bandadas Que se mueven Con unas coreografías Están buscando Las mejores corrientes De aire Y en la búsqueda Hay error Uy no era por acá Vamos por acá Pero en ese error Hacen unas coreografías Bellas Porque el error Es bello Y las multitudes Lo que te muestran Y esa es la lógica De por qué Es tan fácil Alfabetizarse Porque la tecnología Admite el error Para aprender Cosa que las universidades No Entonces tenés Toda una generación En Latinoamérica La generación De menos de 30 años Es la mitad De la población Tenés una población Que aprendió Desde el error Y que aprende De los pares Los gamers Son estorninos El gamer Aprende a jugar No con un manual No hace un curso Nadie va a hacer Un curso De Fortnite Se pone a ver Cómo juegan otros Comparte Comparten Hacen blog Comparten videos Con trucos Eso es lo que Hay que aprender Y vos hablabas De la post Tecnología La tecnología Está incorporada A la vida Cuando ya Dejamos de hablar De ella Nadie habla De la tecnología De la electricidad Cuando hablamos De la tecnología Es porque No la tenemos Incorporada A la vida Yo ya no hablo De tecnología Porque la tecnología Parte de Como enciendo la luz Yo enciendo el teléfono En la mañana No lo veo Como un objeto Ahí salían libros Más lindos Bueno Yo creo Que Esto rápidamente Se va cambiando El hecho De que las universidades Hablaran De educación A distancia Era porque No la tenían Incorporada De acá en más Vamos a hablar De educación Y ya Va a ser Una Una circunstancia Saber si se hizo Por Zoom Si se hizo Por una combinación Si estuviste En un instituto Nadie te va a preguntar ¿Tuviste aula O no tuviste aula? Tuviste aula Si fue presencial O si fue digital Entonces No es que va a haber Una post-tecnología Porque se va Vamos a dejar De preocuparnos De ello La vamos a incorporar A la vida cotidiana Y ya va a dejar De ser Ese objeto extraño Quizás estaremos Hablando de la próxima Tecnología extraña Que es la inteligencia De las cosas Los autos Sin chofer Y vamos a empezar A hablar De esas tecnologías Pero las telecomunicaciones Ya están Incluidas O sea Ya no hay asombro Me diciendo Veo a alguien Del otro lado En la pantalla Y me escucha Y hablo Con ese Pero En el año De los 60 Los supersónicos Nos mostraban Yo cuando veía De chicas Los dibujitos De los supersónicos Decían Ay la gente Comprando Haciendo la compra Del supermercado Hablándole un televisor Y ahora Estoy haciendo eso O sea Yo soy los supersónicos Y esos son los temas Que tenemos que estudiar Y ahí te cerré La tercera pata ¿No? Es decir Nosotros seguimos Enseñando cosas Cuando en realidad Tenemos que enseñar Actitudes Nosotros tenemos Que ejercitar Y ahí de nuevo Las clases De meditación Son un ejemplo Vos no hacés Un curso teórico De meditación Aprendes a meditar Entonces El problema De las universidades Es que nosotros Enseñamos teorías De la comunicación Y lo que tenemos Que enseñar Es a comunicar Empezar a meditar Quiero aprender A meditar Bueno Empezar a meditar Probé con el banco De la plaza La vuelta Y esa es una Enseñanza Que nos dio La sociedad La sociedad Le estaba diciendo A su dirigencia Mediten Y la diligencia Estaba haciendo Mensajes Que no está Viendo nadie Porque voy Entran al sitio De YouTube De los mensajes Oficiales Van a ver Que tienen 300 vistas Menos que Mi canal De YouTube Con lo cual Yo me siento Pensaba Que era un fracaso Porque nadie Veía mis videos De YouTube Y ahora que veo Que tienen más Vistas Mis videos De YouTube Que la publicidad De cómo hacer Un barbie Cómo limpiar El barbijo Dije bueno No estoy tan mal Por supuesto Que no Te paso Síganme Y así No me siento Tan sola Vamos a poner En el chat Tiene que estar No no Porque sí que vale La pena Me encanta esto Porque ya Ya entonces No van nuevas Tecnologías Y tampoco Van tecnologías Ya directamente Tenemos que Si hablas De nuevas Tecnologías O sea Si hablas De tecnologías Ya sos viejo Ya es como Diciendo Ay El papá Papá tal De tecnología Y si encima Decís nuevas Tecnologías O sea Sos grupo de riesgo El problema Adriana Es que todavía Y yo recuerdo Casos que hay Asignaturas De carreras De comunicación Que se llaman De esa manera Que se llaman Nuevas tecnologías ¿No? Qué lenta viene La tortuga De la academia Para muchas cosas Me encanta Lo del vuelo Lo del vuelo De los torninos Porque eso Es biomímesis ¿No? Es aprender Del genio De la naturaleza Y efectivamente Acá Tengo el privilegio De estar cerquita De la estrecha De Gibraltar Que es paso migratorio Obligado Así que es un verdadero Espectáculo Son divinos Son divinos De hecho Yo escribí una nota Sobre esto Para la comunicación Y la ilustré Con imágenes de España Porque es donde Ustedes están viendo eso Que es genial Qué bueno A ver más preguntas Qué bueno Ah bueno Nos había quedado La de Cristian Que comentaba Entonces Bueno Un poco lo has dicho ¿No? El uno a uno Al instante Y las vistas De todos Qué le cambiamos O qué agregamos Creo que ha sido Que esto Digo Eso mismo Que ya sabés Ya entendimos Lo que era el uno a uno Ya entendimos Lo que era la instantaneidad Y lo efímero Que es la comunicación Lo que pasás de un lado Y pasás de otro Digo Lo que hay que agregarle Es la vivencia Entender Que en cada una De esas interacciones De uno a uno Hay una vivencia La gente se siente bien O se siente mal Entonces yo elijo Voy a sentarlo Como quien sienta Un alumno Usted se queda Y no sale de su casa O le voy a preguntar ¿Qué estás necesitando De mi producto De mi servicio? ¿Qué es lo que Demandás en esta coyuntura? En lugar de terminar Mi aviso publicitario Y te quedás en casa Estoy haciendo una persona María Aparecía Ferrar Esto es cuando te digo Que es hermosa La generosidad De estos expertos Que tenemos hoy Excelente crítica Adriana La academia Está a años luz Atrasada ¿No? Qué bueno Se está escuchando Y lo está asumiendo Gracias Gracias María Aparecía Por seguir ahí Cristina Barriento Como siempre Un placer escucharte Concuerdo totalmente Con la enseñanza académica Candela Nos dice Ferrari Jimena Conce Excelente Claudio Carreño Otro padre Del circo Hay otro grande Y dice Creo que tenemos que hablar Uy, esto es interesante Creo que tenemos que hablar De transformación digital A ver Futurista ¿Qué nos depara? Divino Gracias Yo prefiero la palabra Mutación Que ya la estaba usando Desde 2008 Alessandro Barico Cuando habló De la cultura anfibia Y él lo ponía Como una metáfora De esas mutaciones Que estamos haciendo ¿No? Es decir El ser anfibio Estos que nosotros éramos Cuando empezamos A explorar las redes Y nuestros colegas Nos decían Ah, redes sociales Pero Ah, olvidad Eso está lleno de locos Está lleno de locos Y de gente agresiva Es más Controlémosla Regulemosla Éramos Como esos batracios Que no son todavía Que para peces Son horribles Porque tienen patas Y para ranas Todavía son peces Éramos seres anfibios Barico lo escribió En 2008 El año pasado Un libro que es Lectura obligada En The Game ¿Y por qué Barico Logra sintonizar Más que la academia? Porque no es académico Entonces puede decir Como McLuhan En los 60 Y fue tratado de loco Barico En el siglo XXI Puede darse cuenta Nos puede mirar Con esa agudeza Que tiene el literato Para mirar Los comportamientos sociales Diciendo ¿Y qué se quejan De la tecnología? Ustedes Que eran los que Hace 10 años Escribían De la democratización Ahora que la usa La gente Para armar marchas Dicen Ay qué barbaridad Hay que ponerle un freno Esta vez Tecnología Sí pero Tecnologizaje ¿No? En vez de libertad Libertinaje ¿No? Esta tecnologizaje Que es la deformación No, no ¿Eh? No Moderemos Volvamos Apaguemos Apagones de tecnología Nos pide la gente Es como si Digo también Los hippies En la década del 60 Dijeron Vamos a vivir Sin electricidad Y ahora también Los hippies Del siglo XXI Dicen No Desconectemos Nos Yo no sé ustedes Pero yo Si me desconecto Me quedo sin contactos Lo más importante No está en mi cuadra Lo más importante Está en este momento A varios miles de kilómetros De distancia Hablando con todos ustedes ¿Cómo me voy a desconectar De perderme Esta charla Con ustedes? O sea La desconexión Es desconectarte De personas Desconectarte De mundos En un momento Cuando nosotros Éramos chicos Nos decían Como las publicidades Oficiales No hables con extraños Si vas hasta la escuela Sola No hables con extraños Ahora El mantra De los jóvenes Es Hablemos con extraños Conectémonos Con el mundo Obviamente Eso tiene sus riesgos Pero también Tiene sus ventajas Entonces Yo prefiero Tomar esa palabra De la mutación Y además De nuevo Varico lo escribió El año pasado Sin saber Que este año Vamos a hablar De las mutaciones De los virus La mutación No es Una transformación No es una revolución No es algo buscado La mutación Es esa adaptación Sutil Pero que Cuando tomamos Conciencia de ella Ya Dejamos de ser El Renacuajo Y nos convertimos En ranas Que estamos viviendo En este mundo O sea La mutación Nos trae Hacia otros lados Esto que yo les conté De lo global A lo local De la difusión A la conversación De 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 los pensamientos A las vivencias De las estructuras A la longanimidad De los mensajes Al conocimiento Son mutaciones El problema Es que nosotros Seguimos Reflexionando Discutiendo Del mundo Que se fue ¿No? También los poetas Los poetas Clásicos ¿No? Tenían ese concepto Del Beatus Iles Bello Es aquel momento Que éramos Todos Felices Y estábamos por el campo Y Nunca existió Creo yo Pero siempre Lo añoramos ¿No? Como aquello Que estaba Que era mejor Yo creo Que estamos viviendo En un mundo Fascinante Lleno de mutaciones Y la Y la lógica Es dejar De Mostrar Esa ¿No? La mutación También a veces Genera horror Como nos pasó Con el coronavirus ¿Cómo? Entonces le pusimos Cara de murciélago Porque como era feo Y la pelotita esa Con las patitas No era lo suficientemente Horrible El símbolo Del virus Era el murciélago Para poner esa cara De horror Sin embargo El murciélago O buano O el coronavirus Nos abrió un mundo Nos conectó Con urgencias Como que el cambio Climático Ya no hay discusión Ya no Que los hacinamientos O sea Si el coronavirus Me sacó los hacinamientos Me Me Generó hábitos De limpieza Y me Me reconectó Con el mundo Bueno No fue tan mal Con esta mutación Pero obviamente La mutación Provoca horror Entonces tomando Las dos preguntas Creo que tenemos Que dejar de mirar Con horror Tenemos que abandonar Ese juicio moral Que decimos Los Lo digital malo Lo analógico bueno Esa cosa Digo Tenemos que tratar De entender Lo que pasa Dejar de juzgar ¿No? Una de las De las De las cosas Digo antes Dejar de juzgar Que la gente Eligió la jardinería ¿No? Y de pronto decir Ay cómo Estábamos en plena Revolución femenina Y la gente se puso A amasar pan Pero chicas No Era por otro lado Y sí Por ahí la revolución femenina Es volver a hacer pan En casa Y no era lo que creíamos ¿No? No era disputar No era lucha Era Meditemos Hagamos yoga Amasemos pan Y después veamos Qué hacemos Perdón Voy a hacer una pregunta Vamos hablando Estos términos Y uno habla De alfabetización Digital Entre El negocio Que se viene ¿No? Vos que venís del futuro El negocio Pero también nos está diciendo Que guarda Porque esto De querer imponer La alfabetización Digital Cuando en realidad Es parte De esta mutación Es parte De este Aprendizaje Autodidacta Es parte De esta supervivencia ¿No? Sí Yo creo que La alfabetización Digital Fue negocio ¿Cuántos Programas Públicos Académicos Escolares Se hicieron En nombre De la alfabetización Que muchas veces La alfabetización Tenía libros De alfabetización Digital Que era casi Una contradicción En términos Es un oxímoron De nuevo Hacemos teoría De la alfabetización Digital La cantidad De congresos Que se hicieron De educación A distancia De nuevas tecnologías Y tal Y nos dimos cuenta Sobre todo En Argentina Que los profesores No sabían Dónde estaban Las cámaras En la computadora Ni ya uso De plataformas Digitales Descubrieron Que había una cámara Que había cosas Como ¿No? De poner la luz De colgar El tender De atrás Para dar la clase Que no le abrían La puerta A la familia O sea Descubrimos Además Que lo digital También requiere Un espacio Requiere Un momento Requiere Una disposición ¿No? Entonces yo creo Que Lo de alfabetización Es como lo de tecnología Ya está ¿No? ¿Cómo vas a alfabetizar La mitad de la población Que ya nació Con Google? Yo le puedo decir En mi época Nosotros hacíamos Las monografías Golpeando Y los chicos Y los chicos Nos van a decir Pobre Pobre Tía Pues en una En una máquina De escribir Yo les recomiendo Que está genial Ellen DeGeneres Tiene un Un juego En el programa Que es Millenials Versus Baby Boomers Entonces por ejemplo Le pone a un millennial Un teléfono De esos de discos El de concierto Del millennial No sabe Cómo Dice Marca Llama por teléfono No saben lo que es Un disco de teléfono Nosotros seguimos Diciendo Llámame con esto Listo Grupo de riesgo Los chicos No te van a decir No saben lo que es esto Una horquilla Un teléfono con horquilla ¿Quién lo vio? Claro Poné la mano así Y ahí tenés una prueba Entonces También parte De lo que genera horror De la mutación Es que Muy pocas veces En la historia De la humanidad El más joven Le enseña al adulto Los adultos Somos los aprendices En este momento Entonces ¿Cómo vamos ¿Cómo los adultos Vamos a alfabetizar Si son los chicos Los que saben? ¿O acaso no fueron Los chicos Los que te conectaron El router Los que te explicaron Cómo tenés que bajar La foto del teléfono Pero los nenes Entonces Pensar alfabetización Es parte De esa Soberbia Del siglo pasado En donde había gente Que controlaba Y planificaba Lo que tenemos Es este Acompañarnos No alfabetizarnos Y como los estorninos Si en el grupo Hay alguien Que sabe manejar La cámara bien Y si en el grupo Hay alguien Que sabe Digo Y es así No es que vamos A ser un especialista En cámaras Entonces Fíjate Yo peleaba mucho Con esta Periodismo digital Y yo preguntaba ¿Hubo alguna época En donde había Periodismo mecanografiado? Había periodismo Entonces ya cuando Le pones lo digital Das cuenta Que vos sos Todavía estás En el charquito Nadando Como el renascuejo Totalmente 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 A ver Más preguntas Andrea Ataide Que también Ahí sigue firme Tenemos que dejar De ser ovejas Siguiendo lo que Todos hacen Tenemos que hacer Lo que tenemos Lo que tenemos Habilidades Y especialmente Lo que es nuestra Esencia Hay otra Pregunta Perdón Yo rescato Mucho La multitud Así que yo no sé Si a mí me molestaría Ser oveja No sé Eso creo que son Las cosas que tenemos Que reflexionar Porque los estorninos Es un rebaño De estorninos Los cardúmenes Es un rebaño Digo El rebaño Es problemático Cuando necesita Un pastorcito Que lo lleve Ahí es donde El concepto De rebaño Era negativo Y eso también A veces nos lleva A tratar de explicar Lo que pasa En las redes Desde ese concepto De Hay alguien Deben ser los trolls Rusos que los mueven Porque si no Es imposible Llevar el rebaño De un lado para otro Y lo que nos Diferencian Estas nuevas Agregaciones De seres vivos Que se expresan En las redes sociales Es que no hay un líder Que vamos viendo ¿No? Como entramos a comprar Un producto De mercado libre Y lo primero Que hacemos Es vemos Si los anteriores Compradores Tuvieron suerte O no tuvieron suerte ¿Qué es lo que dicen? No es el líder No es el recomendador Que dice Este producto Es bueno Y es malo Que siguen haciéndolo En los medios Pero en definitiva Uno cuando compra Se fija En lo que hicieron Gente como uno Frente a ese mismo producto Entonces también El especialista Deja de ser un líder Para articular Una conversación De un montón De gente Como él Pero también Tenemos que bajar ¿No? Ese lugar Y también Mirar con otros ojos El rebaño No son gente Para manipular Sino son gente Que está sobreviviendo Y que tienen Mucho para enseñarnos ¿No? No tanto operar Liderar el rebaño Como aprender Del rebaño Interesante Como rápidamente Nos vamos De esta idea De la inteligencia De la multitud ¿No? Me parece un concepto Súper interesante Para rescatar Y Cecilia Sosi Nos hace una pregunta En el chat Que también me parece Va en esta línea ¿Cómo te parece Que las organizaciones Deben estar atentos Y responder A las vivencias De sus públicos? ¿Con qué mecanismos De qué modo Identificar esas vivencias? Yo le decía Ceci querida Un abrazo Desde acá De la distancia Yo le decía Que cuando uno Entra en las redes Y las redes Están enojadas Uno tiene que decir Ah, están en fase 1 ¿No? Y las empresas Frente a la fase 1 Dice Cerremos los comentarios Esto está llenito De locos No hagamos nada Entonces ¿Cuál es la fase 2? Entrar en la conversación Ahora Entrás en la conversación Es entrar como Cuando entras En un cóctel De esos multitudineros Que a mí me dan terror ¿No? Cuando entras Y empezás a buscar Desesperado Algún conocido ¿No? Y agarrás una copa Para mostrar Que estás integrado Al asunto Pero hasta que Encontrás Alguien conocido O alguien Que te saluda Y te dice Hola, ¿qué tal? Mira, yo soy acá A veces pasa Que estás en cóctel Estabas en cóctel Eso ya también Posiblemente Sea parte Del pasado Mucho tiempo Pero ¿Qué hacíamos En ese momento? Tratamos De ver ¿Qué pasaba? ¿Dónde estaba la cosa? ¿Dónde estaba la mesa De los dulces? Es mi caso Digo La fase 2 Es entrar En la conversación A ver ¿Qué hacen? Porque lo peor Que puede hacer Es alguien Que no entiende Lo que está pasando En las redes Es entrar En las redes Dándole lecciones A los que estaban Estaban conversando Diciendo No, vos no levantes la voz No, vos momentito No me vengas a decir No, primero es escuchar Y aprender a conversar Aprender el lenguaje Aprender la simetría El discurso institucional No está acostumbrado A la simetría Y nos va a llevar Mucho tiempo Aprenderla Entonces En esa fase 2 Es habilitar la escucha Habilitar los comentarios Aprender Entender que la agresividad A veces no es una agresividad Personalizada Sino es una agresividad De insatisfacción Colectiva Y recién En una fase 3 Podemos disfrutar De la De la riqueza De la red ¿Y cómo sé Que estoy en la fase 3? Porque la red Trae más De lo que uno aporta La red funciona Cuando lo que recibís De la red Es más de lo que vos pones Y eso también Quien te da una humildad Yo amo el Twitter Porque el Twitter Me prepara Las clases Yo no Ya no busco más Porque lo que Digo La gente que me escucha Dice Ay justo lo que vos dijiste El otro día Ay encontré Esto de los estorninos Ay esto que vos Y saben además Que yo agradezco Y converso en Twitter Entonces me lo mandan Y yo ya encontré Un equilibrio En donde Recibo más cosas Más ricas Y más interesantes Que las que podría yo Pensar sola Pero Como les decía Yo empecé No me voy a decir cuándo Porque Es de la tal edad ¿Sí? Pero yo empecé Cuando los teléfonos Tenían teclas Y cuando me decían ¿Qué? Hay que escribir Tecleando ¿No? Y teníamos 12 teclas Y mandábamos mensajes Que eran un Nada Había que teclear Dos o tres veces Para decir hola ¿No? Encontrar la A Bueno Ahora el teléfono Este que tengo Ya no le escribo Ya le hablo Y lo transcribe E incluso me corrige Las cosas Me dijo No este no es el verbo Es el otro O sea que yo hablo Mucho mejor ahora Mensajeo mucho mejor Desde que la inteligencia Inteligencia colectiva Me corrige Las faltas de ortografía Y las concordancias Pero yo también Tengo que empezar A hablarle al teléfono Y que me haga dictado Porque el teléfono Sí hace inteligencia artificial ¿No? Y en el sentido Que cuanto más le abro Mejor escribo Bueno Eso también Es lo que tenemos Que llevar A la inteligencia Dejar de que sea Inteligencia artificial Y que sea Inteligencia humana Pero los teléfonos Están para servirnos Para convertirnos En inteligencia humana Entonces uno dice ¿Cómo podés hacer Tantas cosas? O empezamos diciendo eso Yo tengo un asistente Personal Que hace todo Lo que yo no puedo hacer Ustedes me mandan Los artículos Me dicen Si lo tengo que leer O no lo tengo que leer Yo tengo una consultora Una consultora extendida De gente como ustedes Que me comparten Digo Si yo fuera una consultora Estas preguntas Tendría que haber pagado Gente Hacer un brainstorming Mira en una hora Encontramos un montón De cosas Cosas que yo incluso No había pensado Antes de escribir Pero que aparecieron Con tu charla Y con tus preguntas Bueno A ver Nos dicen Ya nos vamos Ya nos sacan del aire ¿Hay algún libro Artículo Para hablar del tema? Bueno Para hacer chivo Info Ciudadanas Muy bien Sí Lady Amado Catedra Me siguen en YouTube Y en Catedra Punto Com Punto Ar Dejé un posteo Donde voy pinchando Todos estos artículos Algunos que escribí yo Algunos que escribieron Colegas Algunos Artículos Desconocidos Con los que empecé A hablar En la pandemia Que no conocía Que tiene que ver Con esta lógica De la longanimidad Y todas estas cuestiones Que les estoy contando Entran a Catedra Punto Com Punto Y ahí les dejé Toda esta lista De lecturas Y espero que me manden Las Tantas Para que siga pensando Que la red funciona O sea Que ustedes me van a dar Más de esto Humilde que estoy poniendo Yo porque te quiero mucho Y te admiro Te voy a parafrasear No voy a decir Nena Quédate en casa Sino voy a decir Gran mujer No te quedes en casa No te desconectes Seguinos provocando Seguinos haciendo pensar Gracias 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 por cerrar La maravillosa jornada Que hemos tenido hoy Con tres maravillosas Disertantes Y con tus reflexiones Y tu charla Y tu diálogo De lujo Ahora mismo Así que de verdad Gracias por Por acompañar siempre El CIRCOM Por estar ahí En lo local Tanto que lo ponés En balón En lo local Que cada vez que apela A vos CIRCOM La Universidad Nacional De Córdoba Al resto De las casas De estudio En Córdoba Saben que tienen En vos Una gran aleada Así que De corazón Gracias Como cordobés Por el cariño Que nos tenés Y todo lo que compartís Con nosotros Me honran Me honran Inmensamente Siempre Desde mucho antes De que yo pudiera Decir estas cosas En estos espacios Ya tenía un lugar Hermoso En Córdoba Así que Les agradezco Siempre Siempre el cariño Genia Y yo sé que vos No te lo vas a perder Pero no se lo tiene que perder Nadie El miércoles que viene 18 La última De las tres Gran jornadas Que han organizado El CIRCOM La vamos a Tomen nota Belen Arce Eugenia Atkin Que además cumplió años Antes de ayer Me parece Otra genia Sí Otra genia Bel Barroso Y con la moción De Claudia Morales Triple impacto Y la comunicación De la sostenibilidad En las instituciones ¿Qué está pasando Hacia adentro De las instituciones Y cómo se está metiendo De verdad La sostenibilidad Los ODS El triple impacto En la transformación De las organizaciones Y como decía recién Adriana Que ya no es Que se puede optar Ya está Ya está Además perdido Trata Así que Ahora vamos todos Con la sostenibilidad A fondo Porque realmente Lo necesitamos Bueno Muchísimas gracias A todos Gracias a la técnica Que ha estado ahí Que se han pasado Eso sobre todo Gracias Gracias A todos A todos los que nos han Acompañado A este momento Gracias CINCOM Por seguir Haciendo estas iniciativas Y bueno Los esperamos entonces El miércoles que viene Gracias a nuestros Auspiciantes A todos los que están Apoyando Y no se olviden Que con lo que Se está recaudando Estamos también Ayudando a la Asociación Civil Hombre Nuevo En su causa social Que en estos tiempos También hacen falta Chau, 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 chau Nos vemos Chau, chau, chau